Música Un nadador paralímpico tulueño integró la selección Valle que participó en la fase nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados en la fase nacional. Héctor Betancourt de la institución educativa María Montessori integró el conjunto Vallecaucano y logró una importante participación en esa fase nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados. Donde estuvo 9, 10 y 11, hacía una excelente participación, era su primera vez que estuvo en ese evento, fue una gran experiencia para él, para los demás deportistas y para los padres. ¿Cómo le fue? Le fue muy bien, no estuvo en el podio, pero como te digo es su primera vez que estuvo en un evento nacional, adquirió mucha experiencia y trajo cosas muy positivas para el grupo. Maniposa, espanta y lile. ¿Qué tal estuvo la competencia? Bien. Para Héctor Betancourt esa competencia fue una gran experiencia que le dejó grandes enseñanzas. Gracias.